Pues yo... No sé A mí es que me gusta más el modo extremo, la verdad Lo veo mucho más frenético y me gusta más Yo la verdad todavía no había jugado Para hacerte el... El... El oro El extremo es lo mejor El oro te refieres al camuflaje Si Vaya Cachis Vaya Vaya Corre Viste, viste, viste No has muerto por mi granada porque... No Muerto Muerto Y había un tercero Ah ¿Sabes qué coño era lo de los zombies? De lo de la... Esto de rayos Como que es esto de rayos ¿A qué te refieres? Recuerda que te podías soltar de una cosita de rayos No podías coger y no sabemos qué coño era Ah, sí Es dinero, te puedo pasar dinero LOL Por ejemplo Necesita dinero y yo estoy sobrado Pues no pasa como estos de Call of Duty Que no puede Pues aquí sí Bien otro, bien otro Tenían dos LOL O sea, si por ejemplo Es que no sé si hay mods de zombies en PC Seguramente sí Pero no lo sé Pero si... Me estás diciendo Que básicamente En los típicos mapas de No, haz puntos tú, haz puntos tú Aquí no haría falta Porque puedes pasar todo el dinero Eh... No sé Hace falta para comprar No, pero quiero decir... Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Lo típico de... Eh... Los mapas que... El final es pagar Ah, no En ningún Call of Duty de Play Ya, pero quiero decir en PC Por eso Te he dicho No sé si hay mods En... En PC Del zombies Pero si hubiese el típico mapa Pues aquí no pasaría como... Como en el resto De... Alguien Básicamente dando vueltas Haciendo pelota todo el rato Porque no puede matar Sí Aquí se podrían hacer puntos los dos Y... ¿Quién paga? Tú, venga, pues toma A ver Lo más seguro es que lo ponga en los mods En algún modo seguro que lo habrán puesto ya Que se pueda comprar Ahí... Eh... Como bebida Sí Eh... Eso sí que me suena Ahora como tal De... Tener una tecla Y que vayas pasando dinero, ¿no? No, pues aquí puedes darle todo el dinero que te llega, así Se amontona todo El dinero Se coge Quien quiere Vaya buca que me han hecho Hay tres en... En el... Al fondo Vaya... ¿Sabes lo... Lo malo que tiene... El modo extremo Que nunca sé cuándo tengo las... Eh... Las habilidades La... Las rachas Creo que lo dice, ¿no? No lo sé No lo sé Vamos ganando Joder ¿Qué pasa? O sea... Un granato Tiro Oh... Joder No sabe de cuenta Estaría guapo si pudieras marcar Sí Como... Eh... Eso sí que lo pusieron en el Modern Warfare Por ejemplo Es que... Tiene muchas cosas que me encantan Y muchas cosas que las odio, tío Vale Está justo izquierda, izquierda Si, si... No, vale Contigo, eh Muertos 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 Muy bueno Y un tercero Pero el tercero no me ha visto ¡Uy! La última baja ha sido mía Pero... ¿Por qué no me lo llevo yo? Que me he hecho una triple Hay veces que no lo pilla Es como le parezca a lo mejor jugado Y encima este es el último muerto Esto es una mierda No me gusta Es una mierda cámara, tío Coge... Coge la que quieres Hijo de puta Es que sí que no queda muy bien, ¿sabes? Pero yo que sí No te lo llevo, no te lo llevo No te lo llevo yo No te lo llevo el otro